Yeah, siempre no digas que son las puertorricas, latino, colombia De este cuento, de una vez, tu descaso está en la cama de mis pies De este cuento, de una vez, tus pasitos descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para alejar mi corazón Ay, tiene razón, mejor cual que no, nos vamos los dos Si tú quieres darme un amor, si tú quieres, mi suerte, no te vas a caer, no te vas a caer Si tú nunca quiero, suerte, tu cuerpo quiero, me soñar Si tú quieres, suerte, cariño, tu quiero, pero a tuya, te quiero, ay, te Ven, te va, 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 oh Oh, si tú quieres, te quiero, me soñar, te va, ven, 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 te va, ven Vamos al principio, siempre, 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 llegando a mi Al martes, tres, 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 tres Como en el baile, el de seduce cuando le apaguen las luces Y ya se luce y observa momentáne Ay, 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 yo a tanto tiempo, mi gran dirección eh Tengo que estar queriendo ver mi moneta en hogar Pégate over me, baby, por mí, no me des que pasen las horas El amor y me arrebata, tu sonrisa me atafa Quiero tener tu sonrisa y no dejarte sola Esta historia no se ha acabado, vamos a volver a llamar Esta noche tú se enamora Dime una vez, si es que al lado tuyo no estaré Si todo lo que pida te haré Esta noche tú te enamora Si tú tienes cuando vamos, si tú quieres nos sentamos Vamos a buscar y nos estamos a cantar Pero si tu boca quiere un beso, tu cuerpo quiere un beso Y no, 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 no , no, 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 no Que calor, nos comimos cujago que ha nacido Enlevante. Por ser Me viste a todo blanco con tus pies Y me siga Otro lugar Para alejar Mi corazón Ay, tienes razón El cuerpo hay que andar Nos vamos los dos Si tú quieres, no te vamos Si tú quieres, no te vamos Descargo nuestroyo nunca Solto la boca, quiero hablar Sobre tu cuerpo Veneso survived Si tú quieres o ataque O no quieres parar Porque yo quisiera Con McGill Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Clifante Quiero permanecer Certo-me Pri��고 Es 15 Cheno Cheno Tranquil ¡Gracias!